Un solo video le hacía. Y yo le hacía y lo corto le hacía. Es que yo no entiendo mucho las señas acá más. Si le hagan las bolitas en el oído y no. Gracias. Y cada vez más pollo. Si está bien. Si falta más. Si falta más. Y aquí que hay más jabas también. Pero ya está más hacía. La que se vaya para allá arriba. Por favor a todas las señores que ya están desocupadas. Los mando para acá por favor. Ah vaya. Ah en el Kia. En el Kia también. En el Kia también que se traigan. La pueden ver. Todo lo que está disponible. Ah. Todo lo que está disponible. Si todo. Dejar descanso. Vamos a ver. Ah. Princesa. Encárgate que todos anden a su jabalcha. Todas las jabalchas. Las lejales que están ayudando. Ah si. Pero de preferencia de estas de 4K. De las viejas. A traerlas entonces. Ah si. De las viejas. Porque las nuevas son mañana. Y hay unas chiquitas también. Aunque sea esas. Los juniors. Ah si. Ah si. Ah porque son chiquitas. Y que pasó. Como el día de las viejas. Se nota que están viejas. Es cierto. Cama mandaría. Bueno que. No porque no van a lograr. Pero mandaría a hacer ya jabalchas nuevas fíjense. Así como para el canal. No van a quedar esas pues. Ah es cierto. No porque esa es la para regalar a las personas. No las camisas van a dar. No yo les digo las jabalchas. Las jabalchas no. Las camisas. No las camisas las jabalchas. Ah la cabalcha. Es que para nosotros cabalchas es como una persona de Estados Unidos. Si me quedan las jabalchas. Las jabalchas analizando en mi mente. Es cierto. Pero que bonito. Hay un montón de pollo. Que bonito no. Que que vamos a hacer con tanto pollo. Usted no se asusta hermano. No porque. Sorprendida. Sorprendida. Con la boca abierta. Pollo le había tocado cocinar esta cantidad. Pero el pollo no solo carne. Carne si. Solo carne. Pero pollo no. Que que es más delicado la reenfriación. El pollo o la carne. O sea el pollo. El pollo. La carne dura un poquito más. La carne dura más. Si. O sea que este es un experimento. Bueno es un experimento. Es como un reto. Es como un reto. Es que todo no pasa en el pie. Sí. Primero dios. Es que es como un reto cama. Es como un reto. Así como algo. Por ejemplo nosotros para. Si ustedes se dan cuentos. No podemos empezar mañana con estas procesas. No. Y dice la llevanda que a las 5 de la tarde lo tenían pensado a traerlo. No es mentira. Yo me levanté a las 2 de la mañana. Mañana tengo que levantar a las 12. Entonces. Es cierto. ¿Verdad? Y se va a dormir a las 11 y 59. Es cierto. Yo de estos días si me he sentido así como una zombie prácticamente. ¿Cómo? O sea así de que a veces he tenido sueño. Solo me baño. Y a veces no me quiero volver a dormir. Pero digo no. Tengo que levantar. Porque tengo que ser bien responsable en el trabajo. Hola. ¿Por qué? ¿Ya se asustaron pues? ¿Ya se asustaron? ¿Ya se asustaron de ver tanto pollo? ¿Y qué va usted? Es que yo les dije. Díganle a su esposo que hay hora de llegada. Pero no habrán salido. Ah. Con razón. Pero tipo dos de la mañana van para su casa. No. No. Vamos a llenar de una vez. Ah. ¿De una vez se van a quedar? Porque ya las dos. Ahora ya la maleta afuera cuando llegue. Es cierto. Ya no las va a querer el esposo. Ya nadie la maleta. Es cierto. ¿Quién viene? Muchacha de mano. Ah. De ver tanto pollo asustado. Y cada vez van bajando más y más y más pollo. Yo veo esto como que fuera pescado. Pero es pollo. Mi miente me dice que es pescado. ¿Cómo que es pescado? Ajá. Sí se ve de lejos. Como que fuera bolsa de pescado. Pero luego recuerdo que es pollo. Y la cara. Es que mucho. Y según yo la habían bajado todos. No hombre. Un montón. Sí es como la mitad del camión. No podemos dejar el agua. Los vagales. Ya estuvo. Sí ya estuvo. Como que nos picamos y nos rompamos. Sí es la vuelta. En el fondo y sacamos. Y nos vamos a ir avanzando. Porque no podemos estar todos. Nosotros nos vamos a ir con el agua. Esas piernas hermosas del colo. Ya. Porque el caso se ganó. ¿Qué pese una? ¿Qué pese una? Ah. ¿Qué pese una? ¿Qué pese una dice? Usted. ¿Por qué lo va a andar con la mano? Así con la mano. ¿Usted tiene cálculo? ¿Ah, sí? ¿Usted tiene cálculo? ¿Usted tiene cálculo, Cama? Y andas arriba, pues. Y andas arriba. Se nos metió a ayudar. Y están las canatas a este lado. Es que se agacha y todas las canatas le vienen. ¡Vuela! Y adentro de ahí está el no este lado, así como el otro. Y andas arriba para dormir. Ah. Fíjate que yo le digo al diablo de que ahí está mejor tener una cama y tener todo. Así como aquel cholo de allá. Ese cholo está... La verdad que sí. Bueno, el aladito. El aladito. ¿Cómo fue allá? Así como andamos nosotros, más. ¡Hey! Vamos a ir. 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 y también le vamos a traer agua también para que cualquier cosa estén tomando agua también y mesas van a necesitar la misma y mesas también van a necesitar verdad vaya diablo no sé que traigan mesas también mesas de esos cuchillos que trajeron verdad que traigan mesas también y más tablas más cuchillos y mesas aprenden el guía el guía se va a llevar el guía y ahorita lo traen y luego regresa no sé cuchillos más tablas y las mesas pero de mesas ahorita mandamos el guía no sé cama esto y el pollo cama qué pasó qué pasó no 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 y qué pasó ¿Qué pasó, cama? No sé. Cualquiera dice. Cualquier bácula. ¿Qué pasó? Cualquier bácula. Ajá. ¿Está muy bien? Pues sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está muy acelerado. El suelo se acelera. Es que el suelo se está acelerando. Dejamos a los que descansan un rato. Yo creo que estaba trabada la caja ahí fuera. A ver. Eso era. Sí, la caja. Estaba como trabada aquí como entre neutro y... Y red. Ajá. Ajá, sí. Voy, 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 voy. ¿Qué le pasó? Dile. ¿Está en el teléfono? Ajá. Ajá, eso es. Sí, pues sí, eso era. ¿Le había trabado la caja? La Jenny bien asustada. La Jenny bien asustada porque había trabado el carro. No sé, ahí preguntarle mi teléfono y siempre sabe tener escondido. ¿El qué? Gabache. Ah. Es que no te vas andando en cuatro. Regalmingas. Ah, cierto, Gabache dijo la hermana que necesitaba, dijo. ¿Cuántas? No sé, vos tráete las que encontré. Las que encontré, aunque sean los juniors. Sí. Aunque sean las pequeñas o cualquiera. A mí también. ¿De qué? O sí, a los juniors. Ah, sí. Es cierto, se ve a darle cara a los juniors. Como chiquita. Tú también estás chiquita. Sí. También te quedas chiquita. Yo diciéndole a ustedes, se miran bien chiquita y yo también bien chiquita también. ¿Ah? Es igual que en nosotros. Ajá, es cierto. Y abajo en la bodega hay una caja donde se la marcha. Ahí está una bolsita de los juniors. Ahí lo pueden traer de un link. Yo digo a Messi, que dijo a Juana que yo no sé si fue mala suerte que le pasara eso o suerte porque... Ah, sí. No sé si fue mala suerte o suerte. No, yo creo que no. Yo creo que querían dar las dos juntas así con la mona, querían dar a la moda, creo yo. Yo creo que eso. Ella fue nerviosa. Ajá, yo creo que eso. Ella tiró primero y no le pasó nada. Hijo, la bruta se tiró también. También. ¿Y le pasó? Y la norma en antes no le pasó nada, va, porque la norma también se tiró en antes. Es que nosotros, ¿por qué pusimos mal el pie? Ajá, y ella también iba a suricata y no le ha puesto mal el pie. ¿No crees que para el ratón de pie? Es cierto, parece como que era ratoncito saltando por trate. Yo me lo vi, no hubiera tenido con quien compartir zapatos. Ah, es cierto, porque de verdad van a compartir zapatos. Ella me dijo que así. Ya me imagino las dos sentadas en el mismo puesto y con los mismos zapatos. ¿En qué puesto les va a tocar? ¿En qué puesto les va a tocar? No sé. A verdad no sé. Sí. ¿En los que pueden estar sentaditas? Sí, en un puesto que pueden estar sentaditas. No sé. ¿Y entonces cómo vamos con el pollo? Todavía, ah, es que lo van a pesar, ¿verdad? Lo van a pesar todavía. Lo van a pesar de todo. Es cierto, y Chuba, ¿qué andas haciendo allá? Ah, es el cuerpo, ¿eh? Ah, es cierto, pero a ver qué andas haciendo. ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? Mirá a ver, chale. No, no, se le paga la ventana. Mirá a ver, se le paga la ventana. Ah. 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 ¿Ese es tu huerto, pues? Sí, es verdad. Oye, es que el pollo está quedando en el sol. ¿El qué? En el sol. Ya vino Nano. Ah, sí. Nano. Ajá, es que no iba a ir a tres mesas, pues. No iba a ir a tres mesas, pues. Ya se fue el Ale. Ya se fue el Ale. No, no le entraban y quedan retrocesos. Hay que mesas y tablas. Pero estaba así que ahorita... Ajá. Mesas, tablas y cuchillos. Sí. ¿También te puede? Sí. Cabal. Hoy sí. Entonces, Cam... Ah, está hablando porque se pesan. ¿Entonces? Entonces, Cam... Vamos a ver si conseguimos una báscula por aquí. ¿Para pesarla? Ajá. Y la yita no te dan la... Y le van a pesar todo, 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 todo. Sí, tienen... ¿Qué? Para mayor seguridad. Ajá. Porque ya le llevan. Sí, la yita tiene. Vaya caminando, ¿verdad? ¿Vaya? Corriendo. Cama, así como le decía usted antes a la Johanna. ¿Vaya a andar así en la moto rápido? Le decía. ¿La moto? Ah, después en la moto. No puedo. No es que vaya a traer la muleta y le va dejando los cambios así. No, porque... Ah, sí, con eso. Es que sí, del... Ay, no, gorda. Lo que le tuvo que venir a pasar, va. Y más en estos días, va. No, pero ya no, tranquila. Sí, es cierto. Relajada. Sí, pero... Me duele por poquito, papá, pero ya no, tranquila. Pero ayer en la reunión me está diciendo que... Bueno, pollo. Ah, ya no, ya estuvieron. Este... Ah, pollo no vino. ¿Qué pasó? La chola que tiene, la chola que tiene. Ay, Dios. ¿Se va a quebrar con una guasa de pollo? Sí. Aguanten todavía. Sí, yo creo que la chola que tiene báscula. Sí, sí, creo. Sí, tiene báscula. Es cierto. ¿Se va a molestar o no? Ah, es que la chola que molestamos así cuando son cosas que tienen. Sí, la salva de molestar con llamadas y todo. Ay, Dios, pobrecito. Sí. Ay, no, muchas. Tenemos que esperar báscula porque se tienen que pesar todas las libras de pollo. Así. ¿Tienes que no tienen alguna... ¿De maíz? ¿De maíz? Pues ahorita ya descargaron aquí el pollo. No, aquí está. No, aquí está. No, una romana que... Sí, queríamos pesar el pollo. Ajá, una de esas para guindarla y ahí pesar el pollo. Faría bien. Y empezar ya las... Ah, sí. Los pollos murieron. Ajá. Los pollos están... Están muertos. Moridos. Muertos, pasmados. Moridos. Y todo eso. Y en el pollo cae. ¿Es que? Es que los pollos murieron. Y yo me reí y me hice matrán y casi por favor. Ay, Dios. O sea que los pollos murieron. Los pollos muridos. Están moridos los pollos. Sí, eso fue lo que pasó, pero estamos en silencio. No, lo que pasa es que se quiere pesar el pollo, pero no hay una báscula, entonces... Sí, pero tendríamos que darle una ramita de esas y ahí está lo pesando. O aquí, ven algo de aquí, ve cama. Ah, aquí, ajá. Sí, aquí arriba en un polinio. Vamos, díselo rápido. Vamos. Ah, como no voy ni de loco. Sí, es loco para manejar. Este sí una vez me iba a matar a mí. ¿Quién? Vos me ibas a matar una vez. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde aquí en la sede? A ver, déjame ir a la sede en la nube. Es que ya no voy. Entonces. ¿Qué vas a hacer, Pesín? Eh, tengo que ir a llamar y tengo que ir a... ¿A tu abuela o a quién va a llamar? Tengo que... Ah. ¿A quién va a llamar a tu abuela? A tu abuela. Ajá, a tu abuela. Sí, a mi abuela. Ah, ya, pues. ¿Por eso? Sí. ¿Entonces va a llamar a tu abuela? Sí, voy a llamar a mi abuela y si mi abuela me dice que sí, yo lo voy a hacer rápido y luego regreso y luego me vengo aquí. Ah, ¿a tu abuela? Sí. ¿A tu abuela? ¿Qué? O sea, ¿a tu abuelita? Sí. ¿Tu mamá? Sí. ¿Tu abuela? ¿A qué va a venir tu abuela? Sí, cámara. ¿A qué va a venir tu abuela? Mi abuela, es que lo que pasa es que la señora estaba sola. Entonces, ¿eh? Y son muchas flores, eso no la he visto yo. Ah. Son bastantes flores, ¿ya vinieron las flores? Sí, son un montón de flores. Yo no la he visto. Sí, es un montón de flores. Está bonita. Pero ya sola estaba, pues me dieron que iban a traer tres ayudantes. No, ya sola está ahí, entonces vine y yo le dije que a mi abuela también le gustaban hacer las flores. ¿Y fuiste a ver con la cámara o no? No, es que en ese rato estábamos bajando, estábamos ocupados. Ah, ok. Entonces, yo le dije, entonces me dijo ya, si es tu abuela, relax. Vaya, vayase rápido, vayase rápido.